de la región 12 centro con el apoyo del Instituto Interamericano de Desarrollo Agrícola, ¿verdad? El ICA, que se financia, me explicaba en la pausa, el ingeniero Fortín con los recursos que provienen de todos los países miembros. Estamos ya en la recta final, un minuto cada uno, ingeniero Fortín, para que puedan despedirse de nuestro público. Solo agradecerle por la oportunidad, yo creo que hemos venido haciendo un esfuerzo de varios años en esto del enfoque territorial del desarrollo rural a nivel del país, es tiempo ya para pasar estos conocimientos, habilidades al país y que sea el país desde la visión del país, el plan de nación, que se institucionalicen todos estos esfuerzos y podamos entonces darle la oportunidad a los actores de los territorios a que lideren y dirijan su propio desarrollo, que es lo que busca a través del enfoque territorial del desarrollo rural. Muchas gracias, licenciado. Sí, yo agradecer pues a la ICA a través aquí de su representante, el ingeniero Marco Tulio Fortín, porque todo esto que nosotros estamos desarrollando en este momento justamente obedece a esa iniciativa que surgió de ellos y que nos haya capacitado para que nosotros estemos claros de que el desarrollo lo vamos a lograr en la medida en que nosotros integremos a todos los actores sociales y que diseñemos planes que sean precisamente el sentir y pensar de nuestros actores sociales. Entonces, estamos empecinados en que esto se va a desarrollar, no nos vamos a detener hasta que logremos nuestro cometido de tener un circuito turístico del Valle del Lleguare, los pueblos de ensueño que en un momento le llamamos los pueblos turísticos del Lleguare que tenemos el potencial para desarrollarlo y que vamos a convertirnos en un polo turístico a mediano plazo. Muchas gracias, ingeniero Ponce. Agradecerle, licenciada, por la oportunidad que nos ha dado y quería abonarle un poquito. Marco Tulio se refirió a la política pública de desarrollo rural territorial de Honduras, que ya la tenemos en borrador, y hemos estado socializándolo a nivel del país, en todos los territorios, y como un mensaje, yo quisiera dejar que la implementación de la estrategia centroamericana de desarrollo rural territorial necesita una voluntad política de todos los ministros que ya ya la tiene. Pero vivimos en un sistema presidencialista. Por ende, como usted decía, el presidente tiene que acuerpar esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Omar Ponce, de la gerencia técnica de Pronader, al ingeniero Marco Tulio Fortín, al licenciado René Núñez, de la Asociación de Pueblos Turísticos de Lleguare, y a usted por el favor de su atención. Muchas gracias, que descansen. Buenas noches. Televisión Educativa Nacional en alta definición presentó Foro Plan de Nación.